¿Por qué tengo que pagar dos veces el descuento del 7% para FONASA en mi calidad de pensionada de viudés y por mi trabajo como asistente de educación? ¿Si se podría regular o modificar esta situación? Bueno, estimada Susana, tal como tú señalas en esta inquietud que nos planteas, en nuestra legislación, incluso en la reforma previsional última, se establece que todas las personas que cotizan y que reciben un ingreso, sea una pensión, una jubilación, se les descuenta un porcentaje para su salud. No tiene que ver con los montos que las personas reciben, sino principalmente con quien generó este ingreso. En uno de los casos tú tienes una jubilación tuya, pero en otra es una pensión de viudés. Lo que nosotros hemos solicitado al gobierno, que así como le eliminamos a un gran porcentaje de chilenas y chilenos el descuento del 7%, también evalúe a aquellas personas que tienen un doble ingreso generado por una pensión o una jubilación, se les descuente solo en uno de los ingresos su cotización de salud. Lo natural es que este descuento se le efectúe a la jubilación que genera ella, al trabajo que ella tuvo, es decir, que ella sea la cotizante principal. Y en el caso de una pensión de viudés, era el marido en este caso el que generaba esta pensión, debiera eliminarse ese descuento en la pensión de viudés. Gracias. 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 Gracias.